Bueno, dejamos la Argentina y nos vamos al ámbito internacional para hablar de una situación que está viviendo Gerard Depardieu. Una acusación de violación, Dani. Tremenda acusación. El actor está siendo acusado por una joven actriz de 22 años por violación y por diferentes agresiones sexuales. Esto ocurrió en el verano del 2018, donde el actor fue acusado por violación. La fiscalía, después, eso quedó parado, cajoneado, como decimos nosotros aquí en Argentina. Sí, hay que decir que, para poner en contexto Depardieu, es como el Marlon Brando francés. Tremendo claro. Digamos, es un tipo que lleva 30 años de trayectoria en todas las grandes películas francesas y también de Hollywood. Uno de los más grandes actores internacionales, hablando, por supuesto, de su trabajo. En diciembre del año pasado se reabrió la causa por esta violación que está siendo investigada en Francia. Pero eso nos remite inmediatamente, Sole, Rolando, algo que ocurrió aquí en la Argentina cuando Gerard Depardieu estuvo promocionando aquí en el país una película. Muchos lo recordamos, pero realmente hay que mirarlo con atención porque parece algo que pasó en otra vida, en otro mundo. Es increíble creer como esto lo vemos por televisión y quizás en ese momento nos llamaba la atención y listo. En ese momento hizo un poquito de ruido. Pero poquito. Pero hizo un poco de ruido. Hoy sería un escándalo. Hoy sería absolutamente un escándalo. No lo hubieran permitido en el contexto de la grabación. Era una nota que Dolores Barreiro estaba haciendo en el recorrido programa El Rayo. Un éxito impresionante donde pasaban obviamente todas las figuras más importantes del país y del mundo. Y pasaba esto. Miremos atentamente lo que ocurría con Gerard Depardieu y Dolores Barreiro. Muy besuqueiro me salió a llenar. Muy besuqueiro me salió a llenar. Ah, ¿es tu maravilla? ¿Es tu maravilla? Sí. ¿Y qué es tu maravilla? ¿Qué es tu maravilla? ¿Mathias? 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 Bueno, quiero introducir a ustedes, señoras y señores, a la... Ok, el gran chico que tengo aquí a mi lado, por favor, Gerard Depardieu, no solo participó en más de 200 películas. You are giving me already 100 películas, ¿no? Bueno, no se puede trabajar de esta manera. ¿Llevar? Si, me plé. Ok, esta idea de ir a continuar haciendo mi trabajo. Ok. ¿Qué es que eres solita? No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es lo que eres? No, 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 no. ¿Qué es lo que eres? ¿Qué es lo que eres? ¿Qué es lo que eres? ¡Woohoo! ¡No! 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 Es impresionante, ¿eh? La verdad es que se me pone la piel de gallina. Pero eso, eso habla, digo, si algo bueno se puede decir de todo lo que nos pasa es que vemos esto y nos genera horror, nos genera incomodidad. Y antes quizás lo tomábamos como, uy, qué baboso, qué risado. Sí, como que era algo pactado, cuando evidentemente no estaba pactado. No, claro. Lo llamativo de todo en el contexto, y estamos aclarando, esto pasó prácticamente hace más de 20 años, otra conciencia, otro país, otra mentalidad, pero estaba en un contexto de una grabación con mucha gente alrededor y se notaba claramente la incomodidad de Dolores Barreiro en aquella época, arrancando en televisión, conduciendo un programa, con 20 años menos, tendría 20 y pico de años en esa época, tratando de manejar la situación de la mejor manera posible. Para contar, cuando vos viajás con toda una estructura carísima para un programa, al exterior, a entrevistar a una persona, tenés que tratar de remarla con el entrevistado, no es que te levantás la nota y te vas porque estuvo una inversión del programa. Un tipo que no entendía un no, ni por casualidad. Hoy eso si pasara en el contexto, sería completamente reprochable, condenable, y estarían todos, obviamente, atacándolo directamente a Gerard Depardieu, que está acusado por violación en Francia.